Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. El conductor de televisión Raúl Araiza está esperando firmar los papeles de divorcio para hacer pública su relación amorosa con Anet Kuburu. Sin embargo, la revista TV Notas se les ha adelantado. Ambos se conocieron en 2008 cuando trabajaron juntos en el programa Hoy. Desde entonces comenzaron a tener química, pero como ambos estaban casados, no pasó de una amistad. Hoy en día, al estar ambos solteros, han iniciado un romance. Un supuesto amigo de Raúl Araiza contó que su ex esposa, Fernanda, estaba muy dañada por tantas traiciones por parte del conductor del matutino. Raúl fue quien se lo propuso a Fer y ella, cansada, le dijo, sí, ya me quiero divorciar. Este matrimonio ya tenía muy desgastada a Fernanda. La convirtió en una mujer celosa, posesiva, insegura. Fueron tantas traiciones del negro Araiza, que ella terminó decepcionada de él, principalmente cuando todos supieron de su infidelidad con Elba Jiménez. Aunque esta no es la primera vez que le faltaba de esta manera al respeto, pues antes ya le había sido infiel con otra conductora de televisión. Sobre esta presunta infidelidad ha salido el nombre de Anet Kuburu, infidelidad que le perdonó, pero en 2015 ocurrió la traición con Elba, algo que Fernanda ya no pudo perdonar. Raúl Araiza y Fernanda trataron de salvar su matrimonio, pero a fines de 2018, el presentador de televisión volvió a las andadas. Raúl empezó de nuevo con llamadas y mensajes misteriosos. De repente estaban juntos y él se salía a responder o contestaba y decía, luego te marco, por eso Fernanda comenzó a reclamarle nuevamente. Y primero le aseguraba que no había nadie más, aunque al verse acorralado le dijo que era otra. Y esa persona era Anet Kuburu, otra vez. A mediados del 2018, amigos en común le dijeron a Fernanda haber visto cenar a Raúl y Anet. Tebenotas también mencionó que en la primera comunión-evento que organizó Galilea Montijo, ambos estuvieron muy juntitos, cada quien llegó y se fue por su lado, pero dejaron ver la excelente química que tienen. Ahora con El Camino Libre, Raúl Araiza y Anet Kuburu pueden vivir su amor. El amigo de Raúl también dijo, ahora que los dos son libres, no dudes que pronto lo griten a los cuatro vientos, solo están esperando a que Raúl firme los papeles de divorcio. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.